Más de Cochido Más de Cochido Ellos no están perdidos A todos los invitamos A tomar mate cocido Y a aprender que las drogas Les dejan el bolsillo A todos los invitamos A tomar mate cocido Y a aprender que las drogas Les dejan el bolsillo A tomar mate cocido Mate cocido Mate cocido A tomar mate cocido De hierba mate caliente o frío A tomar mate cocido Mate cocido Mate cocido A tomar mate cocido De hierba mate caliente o frío Más de Cochido Más de Cochido Hay que aprender Hay que aprender esas cosas Tan simple de Dios divino Nunca más con las drogas Al tomar mate cocido Primordial es la pureza Del cuerpo como el espíritu Tomaré y recordaré La taza de mate cocido Y cuando en casa Mi novia Me sirve el mate cocido Le agradezco por el mate Saboreando el mate cocido A tomar mate cocido Mate cocido Mate cocido A tomar mate cocido De hierba mate caliente o frío A tomar mate cocido Mate cocido Mate cocido A tomar mate cocido ¿De hierba mate caliente o frío? ¡Cumbia! A tomar mate cocido Y probamos todavía ¡Uh!